Creación de juguetes robóticos con material reciclado es uno de los proyectos que presentó un estudiante de la casera Ingeniería de Sistemas en el concurso de proyectos que realizó esta casera. Creaciones de juguetes robótica a base de materiales de ciclaje. Un curso de robótica básica tiene un costo de 500 bolivianos, mientras que un estudiante de Ingeniería de Sistemas que les brinda la educación a cualquiera de colegio privado, tanto público, le tiene un costo de 150 bolivianos, un curso de robótica, ya que estos materiales son materiales que podemos encontrar en la casa. Esto está elaborado con puro cartón, lo único que sería es el circuito, donde tiene un costo de alrededor de 20 bolivianos y eso sería todo. Lo demás es armar con la creatividad y con los componentes que el estudiante desee desarrollar. Este proyecto se diseñó para desarrollar las habilidades y destrezas en estudiantes de secundaria. Para que los jóvenes puedan desarrollar su psicomotricidad, los niños, los jóvenes puedan desarrollar sus talentos, destrezas, tal vez tenemos en este país a un próximo desarrollador de máquinas industriales. Y los padres, que sus hijos tengan la mejor educación en la tecnología. El gobierno necesita componentes y creatividad. La mejor inversión es hacer en los estudiantes. En este caso, si nos permiten a la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Pública del Alto dar cursos de robótica básica a colegios públicos, van a ver que sus hijos van a desarrollar un talento y habilidades admirables. Gracias.